Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo una opinión personal del celular Realme C11 2021 ya tengo como unos dos meses más o menos dos meses de uso del celular y les traigo la opinión de qué tal funciona si te conviene comprarlo aún que es uno de los celulares más baratos en México a mí me costó si estás en México alrededor de unos 1900 pesos algo así alrededor de 100 dólares y te traigo pues la opinión de qué tal funciona si te conviene o no te conviene voy a tocar diferentes puntos de vista yo no voy a hablarte de especificaciones técnicas nomás te voy a hablar muy básico pero yo lo que te voy a hablar es de el día al día qué tal te funciona del día al día qué problemas tiene y si te conviene o no te conviene miren este es un celular de 6.5 pulgadas de pantalla y trae un procesador de 8 núcleos a 1.6 GHz 2 trae una memoria en RAM de 2 GB y memoria de almacenamiento interno de 32 GB esta versión que es la que te estoy diciendo yo no sé si hay una versión creo que no sé si hay una versión de más GB de almacenamiento y bueno mi opinión este celular sale muy bueno para redes sociales inclusive no sé si tú juegas Free Fire se puede jugar Free Fire muy bien pero aquí te van los detalles que tiene ok este es un celular de gama de entrada por lo que viene bastante optimizado con qué me refiero con bastante optimizado o sea está restringido de muchas cosas inclusive si tú le haces un test de speed test de velocidad de internet del wifi si por ejemplo tú tienes contratados no sé 100 megas te van a llegar 60 si tienes 60 te van a llegar 50 y eso es porque limitan todo para el uso de la batería para que no se te lague el celular detalles y problemas que le he visto a este celular son por ejemplo en los vídeos todos los vídeos vienen limitados de fábrica no de optimización de batería sino o sea vienen optimizados para que no usen tanta batería y si tú los quieres desoptimizar o sea quitarles eso para que no se reproduzcan bien los vídeos pues no funciona porque viene de fábrica o sea a qué me refiero con esto si tú pones por ejemplo Instagram me voy a meter a Instagram y tú quieres ver por ejemplo aquí está un vídeo que estoy viendo y quiero que ustedes vean como si tú pones los vídeos no los va a reproducir en alta calidad perdón le bajé el volumen por aquello de este el copyright miren como ven los vídeos todos los vídeos se ven en baja calidad no se ven en alta calidad y no es que ese vídeo esté mal así como lo están viendo en la cámara miren vean mi mano como se ve clarita y vean el vídeo vean el vídeo como se ve en baja calidad miren todos los vídeos los reproducen en baja calidad y dirás tú bueno es que tienes que este darle la opción para que se vaya a alta calidad ok si nos vamos por ejemplo a configuración y le ponemos cuenta y le ponemos aquí abajo donde dice uso de datos del celular vemos que no trae el ahorro de datos todavía trae un problema de ahorro de datos y se está desactivado si tú lo desactivas aún así te sigue limitando los vídeos a que se vean en alta calidad y ese es un problema de optimización ¿por qué de optimización? porque como el celular es muy básico 2 gigas y lo que no quieren es que se te la guíe que tú puedes mandar mensajes de whatsapp que puedes hacer todo tipo de cosas pero lo que hacen es que las aplicaciones no pueden usar toda la batería no pueden usar todos los datos entonces viene optimizado en eso de la batería y nunca vas a poder reproducir un vídeo en alta calidad en Instagram en Facebook en YouTube si se puede por ejemplo si nos metemos a YouTube y tú pones un vídeo a ver vamos a ver miren por ejemplo vamos a poner el vídeo de Alondra que por cierto está en el canal y los vídeos en YouTube si tú le pones máxima calidad si te los reproduce pero allá no hay una opción aquí ya nosotros tenemos calidad dice automática opciones avanzadas y si te deja ponerlo en 1080 inclusive de fábrica te deja ponerlo en 1080 le ponemos aquí y bajamos a donde dice configuración preferencias de calidad y aquí si te deja ponerlo en alta calidad pero aún así viene optimizado o sea si este celular no viene optimizado optimizado es que le prohíbe usar más batería le prohíbe usar más wifi le prohíbe usar más datos le prohíbe cargar toda la calidad que te puede dar el celular porque si eso lo permitiera entonces el celular no sería tan fluido como ves el celular es muy fluido para ser tan barato les digo que en Amazon está alrededor de 1800-1900 pesos ahora ese es un problema grave que trae el celular otro problema que le encontré que inclusive ya hay un tutorial en el canal por si tú lo quieres ver es que a la hora de que tú quieres poner una aplicación como un grabador de pantalla quiere superponer o sea poner la superposición que se pueda mostrar en la pantalla por encima de otras aplicaciones no lo permite no se puede poner miren voy a instalar un grabador de pantalla a ver grabador de pantalla ok vamos a poner este que es el que más uso ah ya está miren le voy a poner abrir y a la hora de que le voy a poner grabar dice mostrar sobre otras apps funciona o disponible esto no lo permite el celular directamente de fábrica o sea adentro adentro del software no lo permite tendrías que hacer ya hice dos videos en el canal por si te funciona alguno ve ve te dejo aquí una tarjetita para que vayas a verlo pero este este es otro problema y es lo mismo de la optimización no te deja poner nada encima porque si no el celular se trabaría esto no nada más lo está teniendo este celular lo están teniendo muchísimos celulares de la gama de entrada ya sea Samsung ya sea Xiaomi pero que sean de los baratos y por eso si si tú lo quieres dices bueno no me importa que los videos no se reproduzcan bien no me importa que este que no puedas preponer no voy a grabar absolutamente nada si tú eres de esas personas entonces déjame decirte que el celular si te conviene si te funciona es un celular muy bonito está bastante grande como digo 6.5 pulgadas de pantalla es LCD y bueno en el aspecto del gaming tenemos otro problema más en el aspecto del gaming tenemos por ejemplo Free Fire ese te voy a traer un tutorial después después de este video voy a grabar un test de velocidad del Free Fire que tal ocurre pero déjame decirte que es uno de los celulares más buenos para levantar mira si es que tú me sigues por Free Fire también este celular levanta la mira padrísimo no es más levanta la mira más rápido que los que los Xiaomi que los Samsung que los iPhone lo levanta muy rápido cuál es el problema que se traba bastante que es muy lento que tiene la sensibilidad muy mala tiene la sensibilidad muy mala entonces tú vas a sentir como que le das tres tres jalones a la pantalla para poder girar la pantalla y con eso se te la ya pero créeme en un PVP tú le vas a ganar a la persona porque bueno obviamente si no usa hacks la otra persona le vas a ganar porque levanta la mira por nada o sea por nada como le cuesta tanto trabajo levantar la mira le tienes que hacer más recio y entonces en automático levanta la mira mejor bueno y fuera de ahí es un celular muy bueno la verdad la cámara a la hora de por ejemplo grabar la cámara a la hora de grabar la cámara miren por ejemplo ahí miren que bien se ve que bien graba ustedes pueden ver graba muy bien la cámara tiene por ejemplo esa es la cámara en vídeo y en fotos toma muy buenas fotos muy buenos vídeos hasta 1080 60 fotogramas por segundo miren vamos a ver 1080 como vemos graba en 1080 con la cámara trasera a 60 fotogramas por segundo y saca la imagen muy clarita siempre y cuando haya luz si no hay luz sabemos que los celulares se bajan en ese rollo bueno pues que más te puedo decir la verdad no se laguea no se no digo no tiene ningún problema no se traba este no se reinicia la la batería carga bien tiene 5000 miliamperes de carga carga 10 watts dura la batería la verdad la batería dura muchísimo que tal de brillo miren miren el brillo el brillo ok ahí es a la mitad y sube muy poquito brillo para que el brillo cuente es como que de aquí para arriba para que esté completamente el brillo si está muy malo otra cosa tú puedes grabar la pantalla de aquí claro que si se puede grabar la pantalla trae su grabador grabador inicial y lo puedes poner por medio del de aquí donde dice editar donde está el lápiz le metes te metes en lápiz y aquí te va a salir el grabador de pantalla ya nada más te sale acá abajo ya nada más lo jalas para acá arriba y lo dejas ahí como ves ya lo tengo aquí y puedes grabar micrófono puedes grabar de hecho los juegos si tú lo quieres para grabar el gameplay este graba el audio interno y el audio del micrófono es decir si tú quieres grabar el audio interno se puede grabar pero tienes que usar un micrófono mira de hecho aquí te dice grabar audio del micrófono o te da la opción audio del dispositivo sonido del dispositivo con música llamadas y tonos es decir todo lo de adentro sin el micrófono es todo lo que hagas que se escuche el juego pero no te escuches tú y está la opción micrófono y audio del dispositivo para que esto funcione y te grabe el audio interno tienes que usar un este ¿cómo se llama? tienes que usar un micrófono para que te grabe el audio interno y te grabe tu voz mostrar toques en pantalla por si tú quieres que aparezcan toques miren vamos a ponerle en grabar vamos a ponerle micrófono 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 y así ok y mostrar toques le ponemos iniciar 3 2 1 y empieza a grabar y como ven se ven los toques en la pantalla ven y se graba muy buena calidad la verdad graba muy buena calidad por si tú lo quieres también para hacer un tutorial o cosas así recuerda ya con eso te va a empezar a lo mejor a leyar un poquito cosas así es cuestión de que optimices el celular a que no tengas absolutamente nada de que no haya estos desplazamientos de así de de la barra de tareas así que se vea que se vea pues todas esas animaciones que se ven hay que desactivarlos en opciones de desarrollador y pues bueno eso me parece que abarcamos absolutamente todo algo que se me esté pasando por allá déjamelo en la cajita de descripción se puede jugar Free Fire Max no, no se puede jugar Free Fire Max ahí si se te leía muy mucho bueno pues si te lo recomiendo si te lo recomiendo si tú lo que quieres es comprarlo para jugar Free Fire yo te diría que te vayas por otras opciones y no hay más opción que este si siempre y cuando sepas que se te va o se está bastante duro si tú tienes abierta aplicaciones como Whatsapp Facebook y todo eso que te estén llegando notificaciones si aún así quieres jugar se te va a ligar muchísimo si lo quieres solamente para jugar no tienes que instalar ninguna de estas aplicaciones y bajarle toda la calidad a las configuraciones irte a opciones de desarrollador para eso te tengo otros tutoriales bueno esto sería la opinión del celular Realme C11 2021 es muy básico es mi opinión que te traigo en especificaciones técnicas casi no si tú quisieras saber algo del celular dímelo déjamelo en la cajita de comentarios yo trataré de responderte si te conviene bueno pues eso sería todo con el video de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos en un próximo video bye 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 bye